Los días 26 y 27 de agosto se estaría llevando a cabo en las inmediaciones de la canalización del río Tijuana un evento automotriz denominado Motor Fest Tijuana, el cual fue clasurado por las autoridades municipales mientras se estaba llevando a cabo. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal dio más detalles del porqué del accionar de las propias autoridades. Mediante la comunicación y la coordinación que tenemos con la Guardia Nacional, quienes también estaban preguntando sobre el evento, preguntamos a diversas instituciones aquí del ayuntamiento y resulta que no había ningún trámite ante el municipio para poder llevar a cabo este evento. Sin embargo, las autoridades habían tramitado algunos permisos para poder operar, no obstante no contaban con el total de los mismos. Tengo entendido que habían hecho algunas solicitudes de gestión ante la federación por tratarse de la canalización de una zona federal, pero cuando es un evento multitudinario siempre hay que dar vista al ayuntamiento para los permisos correspondientes y nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo de esa zona, por dónde va a accesar la gente, por dónde va a salir, quién va a cuidar esos accesos, qué es lo que va a suceder ahí adentro. Para poder llevar a cabo un evento multitudinario no fue posible el permitir esta clase de eventos, aunando Sánchez González que todos los eventos que se realizan en el municipio deben de contar con esta clase de autorizaciones. Al no tener ninguna información documental de esa solicitud, al no tener conocimiento de lo que se estaba o lo que se pretendía llevar a cabo en ese lugar, es como platicando con los organizadores pues decidieron posponerlo para hacer los trámites y tengo entendido que en próximas fechas se va a llevar a cabo. Sentenció además que propiamente no se trataba de un evento de carreras de vehículos de motor, sino de un evento de otra clase de índole. Era como una exposición de vehículos, arrancones como tal, esa información no me la dieron. Precisamente por eso es importante que se haga la solicitud mediante escrito para que nos expliquen muy claro qué es lo que pretenden hacer y nosotros verificar si autorizamos, si está dentro de la regulación municipal o si tenemos que hacer alguna observación a su solicitud. Informó para CNR Televisión, Luis González.